Vamos a complacer a toda la paisanada de Tierra Blanca, claro que sí. ¡Suelta el agueto! Y esto va para que lo goza la familia Bonilla. Allá en Tierra Blanca, señores. Atención, mi gente, hoy le voy a cantar a mi pueblo que se llama Huehueta. Es un pueblo hermoso donde yo nací. Muchachas bonitas se miran ahí. Las quiero también, muchas hago pasiones en tu palacio. Y los magallones, el grupo soleil y la admiración. Apache los brindos con mi magallón. Me siento feliz, me siento contento al tocar aquí junto a mis elementos. Me siento contento, me siento feliz. La organización de Cristal ya está aquí. Ok, 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 amigos, amigas, amigas y caballeros. Sigan bailando, pasando, bailando, pasando. Mi gente bonita. Qué bonita baila mi gente. A ver, queremos ver cómo se encuentra ese ambiente. Palmas arriba, palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Qué bonito, qué bonito. Y nos vamos rápidamente con los temas. Para que siga bailando mi gente. Suena, suena, suena bonito, suena bonito. Y dice... Para que le guste la familia Herrera Mejía, allá en Ciudad Testa. Para que le guste la gente. Durban llegaron ya. En el 25 de julio, la bicota se pica. En la fiesta de Santiago, que ya con años se da. Gente va de todos lados, las sostiene a disfrutar. La mayordomía se llena de algarabía. Puse tanta gente en la avenida a visitar. Que la molestera baila al ritmo del galgo. La confiante abro, que los bonitos quieren gozar. Se divierte todo el mundo, bailando con la botella. Para que la tumba dará una caja de cerveza. Y todo el mundo le aplaude, para que llene la botella. Como baila la morena, como mueve las caderas. ¡Oh, cariño! ¡Para Lupita Velasco! ¡Venga! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Sabroso, sabroso! Ok, 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 amigos y amigas. Sigue la fiesta y sigue la alegría en esta bonita fiesta. Saludamos con cariño a los festejados. Y con mucho cariño. Mandamos un saludo para Lupita Velasco. Directamente desde Santa Ana, California. ¡Cuándo bonito, cuándo bonito! ¡Y dice! ¡Para mi amigo Chavín! Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener a las ninguna. Una vez que me regala en ninguna. Y el viento, el viento me fue a arrojar a la orilla y en la laguna. Y el viento, el viento me fue a arrojar a la orilla y en la laguna. ¡Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy para Guerrero! Que me voy, 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 que me voy para Guerrero La paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de alas azules, la paloma, la paloma que me quiera ha de ser Ha de ser de alas azules, ¿para qué? Para que me dé cariño, Zabado Sábado, domingo y lunes, ¿para qué? Para que me dé cariño, Zabado Sábado, domingo y lunes, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, 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 que me voy para Guerrero Ok, ok, ok ¿Ya se cansaron? Sigan bailando, sigan gozando Sigan bailando, pasando, bailando, pasando Vigente, bonita ¡Qué bonito baila Vigente de Tierra Blanca! ¿Dónde están los amigos de Huxtepec? ¡Venga hombre, qué chulada! ¡Que se escuche bonito el grito de las mujeres! Ok, ok, ok ¡Ahora! ¡Ahora viene el silbido de los hombres! ¡Venga! No cabe duda que las mujeres mandan, hombre Bien amigos, amigas, damas y caballeros Mando saludos cariñosos para Lupita Velasco La hija de Lupita Velasco allá en Santana, California ¡Fena! ¡Fena! ¡Fena bonito! ¡Fena bonito! ¡Y dice! Y este es el ritmo sabroso De sus amigos Aqueles de Cristal ¡Ahora viene el silbido de los hombres! ¡Fena bonito! ¡Fena bonito! ¡Fena bonito! ¡Fena bonito! ¡Fena bonito! ¡Fena bonito! Guilando, gozando, sabroso, así, así, así Súbalo, súbalo, súbalo Y saludamos, con muchísimo gusto, a todos mis paisanos de la Costa Rica A los amigos de Huistepec y Tierra Blanca Guerrero